Bueno, otro juego, a ver. Switch. A ver, Koi Tecmo. Aquí ya puede ser algo más serio. Puede ser. El Team Ninja. Omega. Por eso están acabados. Wow. Fluid, el Fluid Ninja. Fluid Ninja. Si es que todo estable ya. Ah, esto puede ser el... Puede ser un Final Emblem, me parece. Bueno. Bueno, supone que deberíamos saber de qué es bajo el vídeo, o qué está el título. No estamos aquí a la espera. Pero estamos hablando uno detrás de otro. Esto es magia. Wow. Hostia, un Final Emblem nuevo. Tristar presenta. ¿Te acuerdas? Sí. Solo en cines. Solo en cines. A ver, a ver. Un nuevo Final Emblem. Fire Emblem. Warriors. Warriors. Wow. Con el brillo ese. Wow. Sí, con el brillo de magia. A ver. Hostia. A ver. Si puede ver algo en game. Hombre, no se ve mal, eh. Tiene un poco de ahí, Shady. Parecía. ¿Qué es? Gracias.